gobernando pero el Señor Jesús dijo yo no tengo problema con eso mi reino no es de aquí y si mi reino fuera de aquí yo también estaría peleando para obtener el poder pero el Señor tiene un reino que acercó a nosotros porque Él venía de los cielos no es de aquí ese reino y es así entonces hermanos entendiendo que este reino no es de aquí que debemos seguir mirando todos estos aspectos importantes del reino de los cielos Hace ocho días ustedes recuerdan que estudiamos parte de l'Evangelio según San Mateo capítulo 13 ¿Usted recuerda que dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Amén El sembrador El sembrador la hermana Ivaline lo recuerda claramente Él se en rappelle très claramente Amén les ha utilizado para enseñar para enseñar qué es el reino para enseñar los aspectos del reino Amén Amén Entonces Hace ocho días estudiamos la parabola del sembrador Dijimos que había ¿Cuántos terrenos que no producían? ¿Cuántos terrenos que no producían? Los que no producían ¿Ceux que no producían? Tres Trois Y había un cuarto y había un quatrième que produjo muy buena cosecha Amén Y también dijimos Y también dijimos que esos diferentes terrenos que esos diferentes terrenos representan diferentes diferentes corazones de las personas Amén Amén La semilla que cayó en el camino La graine que est tombée sur le long du chemin ¿Qué nos recuerda? ¿Qué es que nos rappel? Nos recuerda a aquellos que no reciben la palabra de Dios Amén Amén La semilla que cayó La graine que est tombée entre espinos parmi les épines ¿Qué nos recuerda? ¿Qué es que nos rappel? Los que cayeron entre espinos ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es que se pasa avec ellos? Reciben la palabra ¿Lo está leyendo allí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Reciben la palabra San Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 ¿Lo reciben cómo? ¿Y lo reciben cómo? Con gozo Amén Dice Dice El versículo 7 El versículo 7 Y dice también El versículo 22 El versículo 22 ¿Listo? Entonces Vamos a mirar Lo que la Biblia nos dice Con aquella semilla Con aquella semilla Que cayó Entre espinos La Biblia dice Que los espinos Representan Los afanes de la vida No, yo no tengo tiempo Tengo mucho trabajo Estoy estudiando Estoy soltero Me acabo de casar Bueno, tantas cosas Esos son los espinos Los afanes de la vida Les soucis La semilla Que cayó En pedregales La recibió ¿Cómo la recibió? ¿Con gozo? Avec joie Ay, tan bonita La palabra Muy bueno De ir a la iglesia Qué bonito Estudiar la Biblia Pero otro día hablamos No tengo tiempo tampoco Es muy difícil Vivir el Evangelio Es muy difícil De vivir el Evangelio Entonces La semilla Entre pedregales La graña Que est tombée Dans les terrains pierreux Nace la semilla La graña Nace una plantita Cierto Pero no tiene Profundidad De raíz De raíz Amén Y si no hay Profundidad De raíz De raíz No puede crecer Alors no puede crecer Porque un árbol Que crece Parce que un árbol Que grandit Asimismo Profundiza su raíz Amén Asimismo Profundiza su raíz Entonces La parábola De sembrador Nos enseña Algo del reino Que nos enseña Del reino Escuela dominical Amén Estamos aprendiendo Que nos enseña La parábola De sembrador La parábola De sembrador La parábola Del sembrador Jesús la expuso Para enseñar Un aspecto Del reino Y el aspecto Que Jesús Quiso enseñar Es el siguiente Cuando prediquemos La palabra Del reino Cuando extendamos El reino Debemos saber Que extendiendo El reino Vamos a encontrar Diferentes terrenos Eso es lo que Jesús Quiso enseñar Con esa parábola Dijo Ustedes Van a encontrar Diferentes terrenos Yo los envío Vayan por todo el mundo Y prediquen La buena noticia De salvación Vayan al norte Y al sur A oriente Y a occidente Pero tengan claro Que van a encontrar Diferentes terrenos La misión De ustedes En este reino Es que ustedes No van a desmayar Amén Esa es la enseñanza Porque el sembrador Sembró la semilla En el camino Y perdió Sembró la semilla En los pedregales Y por un momento Se puso feliz Y nació una plantita Pero a la siguiente Dificultad Ya no estaba la plantita Ay no tenía raíz Se perdió Amén Se perdió Se perdió Y siguió sembrando Y se sembró Entre espinos La semilla cayó En espinos Pero qué pasó También se perdió Una, dos Y tres veces El sembrador sembró Y perdió Y perdió Pero siguió sembrando Y llegó un momento Y llegó un momento Donde hubo Una cosecha Amén Amén Hubo una cosecha Y récolta Glorio al nombre Glorio al nombre Si él No hubiese seguido Sembrando No hubiese No hubiese De se sembró C'est que Lui C'est que Lui Lui l'a continué A semer No demayemos No demayemos No demayemos Que viene una cosecha Aquí pronto Aquí pronto Y los otros Y los otros Que se quieran apuntar Porque el día de salvación Es hoy No es mañana Ce n'est pas demain Uno el buen negocio No lo deja escapar El buen negocio Lo hace uno de una vez La buena affaire Y seguiremos sembrando Y seguiremos sembrando Y nous allons continuer A semer Otros corazones D'autres cœurs On fermé leurs portes Peut-être Pero seguimos orando Y seguimos sembrando Y on continue a semer Glorio al nombre Glorio al nombre La siguiente Parábola La parabole suivante C'est laquelle Dans le chapitre 13 La siguiente parabola La parabole suivante El trigo y la cizaña L'ivra et le bon grain Léamos por favor Léamos esto Hasta el versículo 30 Versículo Amén Il leur proposa Une autre parabole Et il dit Le royaume des cieux Est semblable A un homme Qui a semé Une bonne semence Dans son champ Mais pendant Que les gens dormaient Son ennemi vint Sema de l'ivra Parmi le blé Et s'en alla Lorsque l'herbe Y poussait Et donna du fruit L'ivra parut aussi Les serviteurs Du maître De la maison Vint lui dire Seigneur N'as-tu pas semé Une bonne semence Dans ton champ D'où vient donc Qu'il y a de l'ivra Il leur répondit C'est un ennemi Qui a fait cela Et les serviteurs Lui dire Veux-tu que nous allions L'arracher Non dit-il De peur qu'en arrachant L'ivra Vous ne déraciniez En même temps Le blé Laissez croître Ensemble l'un et l'autre Jusqu'à la moisson Et à l'époque De la moisson Je dirais Au moissonneur Arrachez d'abord L'ivra Et liez-la en ger Pour la brûler Mais amassez Le blé Dans mon grenier L'ivra Et le bon grain Recuerde que Jésus Rappelez-vous Que Jésus A utilisé ces paraboles Pour expliquer le royaume Maintenant Qu'est-ce que lui Il veut nous enseigner Par rapport au royaume L'ivra Le bon grain Dice la Biblia Que un homme Sembrou Buena semilla Un bon grain Amén Buena semilla Un bon grain Y la semilla Nació Creció Pero cuando fueron Los siervos Que trabajaban En esta hacienda Encontraron Que no solo Había crecido La buena semilla Sino que Al lado De esa buena semilla Había cizaña Il y avait De l'ivra Amén Y ellos Et eux Quedaron Como Asombrados Ils étaient Surpris Del porqué Estaba allí La cizaña De pourquoi L'ivra Estaba là La Biblia La Biblia Nos dice La Biblia Nos dice El versículo 25 Dans le versículo 25 Pero mientras Dormían Mientras Dormían Mientras Dormían Mientras Dormían Mientras Dormían En el trigo Y se Fue Cuando Salió La hierba Lorsque L'herbe Poussé Y dio Fruto Y donna Du fruit Entonces Apareció También La cizaña Hubo Un problema La semilla Si era buena La graine Esté Bon El terreno Era bueno O era malo Terreno Era bueno Terreno Era bueno La semilla Buena Et le grau Si Pero que Paso Mais qu'est S'est Pasé Se Durmieron Se Durmieron La Biblia La Biblia Nos enseña Los problemas Espirituales Les problèmes Spirituels Utilizando Palabras Que son Naturales A nuestra Vida Quotidiana Cuando uno Duerme Profundamente No se Da Cuenta De Lo Sucede Cierto Es así O No Es así C'est Como O Pas Hay Sucesos Que Uno No Recuerda La No Duerme Placenter Mente Lorsqu On Se Endor On Les Ignore Moi Des Fois Je No Tengo Calcetines Amen A veces Mi esposa Dice Que Yo Ronqué J'ai Ronflé Y Yo No Me Dic No Je Me Si No Me Acuerdo Pero Es que Yo Estoy Dormido También A veces Me Dice Que Hablamos Dormido Y Yo No Me Acuerdo Porque Cuando Uno Est Dormido Pues Uno No Sabe Cuando Uno Quedó En Sueño Profundo Hasta L Otro Día Cuando Abre Y Puede Dar Gracias A Dios Porque Amaneció Ahí Vivo Puede Ver La Luz D'un Nouveau J Pero El Sueño Espiritualmente Es Fatal Precisamente Por Eso Precisamente Por Ça Porque Cuando Uno Se Duerme Uno No Se Da Cuenta De La Action Que El Enemigo Hace En Nuestra Vida Hermanos Y Amigos Amis Frères Sœurs Este Reino Como Los Reinos De La Tierra Tiene En Enemigos Todos Los Reinos Son Codiciados De Buena Manera O De Mala Ma Cierto Que Si Si Usted Le Pregunta A Un Príncipe Heredero Al Trono ¿Qué Está Esperando Él Que Se Muere El Que Está Reinando Porque Él Es El Heredero Al Trono Amén Amén Este Reino No Beneficia A Ningún Otro Ser Si Existiera Vida En Marte Hablan De Los Marcianos Yo No Se Si Existen Gloria A Dios Si No Existen Gloria A Dios Me Da Lo Si Existen O No Existen O Que Existen Pas Porque Lo Grande Para M Es Que La Biblia No Me Dice Que El Señor Trajo El Reino A Marte Para Que Los Marcianos Le Entregaran Su Que Cera Lo Que Tiene Corazón Le Donner Le Marciano A Dios A Mi Lo Que Me A Moi Ce Qui Me Genre Joyeux Es Que Si Hay O No Hay Jésus Christ Trajo El Reino A La Tierra Para Que Nos Terrenales O Se Nos Nos Hommes Que Crey Ramos A Y Particip Participaramo De La Bendition De Ce Roya Porque La Bible Dice Que Ce Roya No Es Comida Ni De La Boisson Ni A Boire Ni A Boire Que Este Reino C'est La Joie C'est La Paix C'est La Lumière C'est La Vérité La Liberté C'est La Vida La Abundance Ce Roya No Es De Aquí Por Eso Tiene Estas Caractéristiques Extraordinarias Amen Si Este Reino Fue Si Roya Pues Comemos Et Tait A Manger Alors Nous Mangeons Ensuite Nous Aurions Faim A Nouveau Desayuno Le Petit Déjeuner Le Repas Et Le Dîner N'est Pas Et Quelque Chose Extra Pour Dormir Un Peu Pourquoi Parce Que Ça Donne Fa Pero Este Reino No Es Comida Ni De Vida Su Reino Espiritual Entonces Lo Que Jesús Quiso Enseñar Es Que El Reino Lo Tenemos Que Valorar Tanto Que Espiritualmente Debemos Estar Despiertos Porque A veces Nuestra Vida Espiritual Va Menguando Y La Consagración A Dios Se Va Acabando Y Eso Es Sueño Espiritual Y Ese Sueño Lo Lleva A Un Sueño Tan Profundo Que El Enemigo Llega Y Siembra Cizaña Livre Y Cuando Siembra Cizaña Entonces Que Hace La Cizaña La Cizaña Ahoga La Buena Planta Va Ahogándola Al Puntos A Tel Point Que Le Roba Los Nutrientes De La Tierra Y Entonces Esa Planta De La Buena Semilla De La Bonne Graine No Puede De Fruits Entonces Cuando Venga El Seigneur Viendra Chercher Le Fruits De Son Église Va Encontrar Entonces La Cizaña Que Livre No Permit Que El Crayente Diera El Fruits Que Le Crayon Puisse Donner Le Fruit Y Por Que Se Entra En Un Sommeil Spirituel La Biblia Dice La Biblia Dice Despierta Tu Que Duermes Levántate De Les Lève To Parmi Les Morts Et Christ T Illuminera Le Sommeil Spirituel Est Peligros Les Sommeils Spirituel Est Dangereux Frères Et C'est C'est Important De Valoriser Le Royaume Et D'être En Trat De Veiller Dans Ce Royaume Satan C'est L'ennemi Déclaré Du Parce Qu'il Est Là B Il A V Faire Un Coup D'Etat Face Roi Roi Des Rois Et C'est Pour Ça Satan Dice La Biblia Que Siendo Un Ange De Lumière Là Se En Orgulles Se Vaneció Il Dice Je Semblable Au Très Haut Et Lui Termine A De 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 Y El Se Ya Lo Est Sacando Y El Profeta Escribió Y Dijo Yo Veía A Satan Caer Del Ciel Como Un Rayo Como Un Éclair Y Cuando Dios Creó Al Hombre Satan Lo Engañó Adán Y Eva Se Durmieron Un Momentico Y Satan Le Sembró La Duda Y Le Sembró La Duda Recuerden Que Estaban En El Paraíso Llenos De Las Bendiciones De Dios Y Llegó Satan Allí En Forma De Una Serpiente Y Comenzó A Hablar Dulcemente A Eva Y Usted Sabe Que Una Mujer Cuando Escucha Palabras Dulces Que Sucede Que Se Passe Christian Que Sucede Se Quedó Sin Palabras Il Est Resté Sans Parole Que Sucede Manos Usted Qu'est Ce Qui Se Passe Ah Oiga Mire Regardez Ay Amen Cierto La Hermana Marta Dice La Seducen Les Belles Paroles Seducen Amen No Solo Porque Se Eróticas Sino Porque Se De Alabanza A Una Persona De Reconocer Sus Valores De Reconocer Qualidades Reconocer Ses Qualités Por Eso Tengan Cuidado Si Les Est Hablando Palabras Dulces Attention De Quien Attention Attention Ah Mi Esposa Continua 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 Ah Mi Esposo Continua Continua Ah Mi Novio Ah C'est Mon Petit Copain Paso 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 On Pas encore Arrivé Là-bas Amen Amen Que Bien Amen Glorie A Dios Glorie A Satan A Parler Doucement Et Que Dis ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Que no debéis comer del árbol de la ciencia del miel. Y comenzó por ahí con esa expresión dulce. Satanás comenzó a sembrar la cizaña. Y aunque ellos habían recibido las promesas de Dios, para que gozaran de la bendición de Dios eternamente, para que gozaran de la bendición de Dios eternamente, Satan abrió el oído. Y como abrió el oído, eso llegó al corazón. Y Eva comenzó a hablar, y dijo, sí, el Señor nos dijo, que no podíamos comer de este fruto. Y le aumentó otro poco. Y que no podíamos tocar. Y le dijo, que no podíamos tocar. Eso nos dijo el Señor. Pero Eva le puso otro poco. Eva comenzó a rajouter des cosas. Que no podíamos tocar. Porque el día que de él comamos, vamos a morir. ¿Y sabe qué dijo Satanás? ¿Se ha leído en la Biblia? Lejamos lo del libro de Génesis. Lo le dijo. Satanás dijo, no moriréis. Satan a dicho, no moriréis. Sembró la cizaña. Y la Eva le creyó. Y Eva le creyó. No moriréis. Vous no moriréis. Esa fue la oferta de Satanás. Esa fue la oferta de Satan. Pregunta. La cuestión. ¿Eso se cumplió? ¿Es que se está cumplido? ¿Se cumplió lo que Satanás dijo? ¿Es que se está cumplido? No moriréis. No se cumplió. No se cumplió. Se n'est pas cumplido. Porque Satanás, mire, si no lo conocen, si no lo conocen, la Biblia dice que es el, escuche bien, es el papá. ¿Quién es el padre? No es el hermano. No es el padre. No es el primo. No es el cuñado. No es la cuñada. Es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Y eso se lo dijo a los mismos judíos. Y eso se lo dijo a los mismos judíos. Le dijo, ustedes son hijos del diablo. Y le dijo, ustedes son hijos del diablo. El padre de ustedes no se llama Abraham. El padre de ustedes se llama Satanás. Y esos judíos se cayeron. Y esos judíos se cayeron en arrière. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Nosotros somos hijos del diablo. No, señor. Él dijo, ustedes son mentirosos. Y si ustedes son mentirosos, su padre no es Abraham. Votre padre no es Satanás. Votre padre es Satanás. Porque él es el padre de la mentira. Porque él es la mentira. Porque él vino a robar. A matar. Y a destruir. A volar y a destruir. Ese es el reino de esta tierra. Robo, muerte y destrucción. Mire la humanidad. Mire la humanidad. A través de las religiones. A través de las filosofías. Si esa fuera la solución. Este mundo estaría en la gloria. Pero como este reino de esta tierra. Está compuesto de mentiras. De mensonges. No hay nada. Que sea una verdadera realidad. Que sea una verdadera realidad. Amén. ¿Qué hay en este reino? Muerte y destrucción. La muerte y la destrucción. Soledad. La solitud. Tristeza. La tristeza. Un vacío tiene el hombre. Un vid que el hombre possede. El hombre tiene un vacío. El hombre possede un vid. Que es del tamaño de Dios. Que es de la taille de Dios. De pronto no llene el alcohol. Que tal el alcohol puede lo remplir. No lo llene. No, no lo remplirá. De pronto lo llenen las filosofías de este mundo. La Biblia dice. La Biblia dice. Que el ser humano. Profesando ser sabio. En profitería de ser sabio. Es devenu un sensato. La verdadera sabiduría viene. La verdadera sabiduría viene. La verdadera sabiduría viene. De ahí arriba. Esa es la verdadera sabiduría. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dio no ha rendu foal la sagesse de este mundo? O sea que la sabiduría de este mundo. Es locura. Es una folia. Y esto es una prueba que la podemos ver. Si los hombres fueran tan sabios como lo proclaman en el mundo entero. Hermano, no tendríamos problemas en este mundo. No hay un poco de problema. Todo estaría arreglado. Todo se rearrangé. El suicidio no sería la tasa de crecimiento cada año. Se reprenda de grandir cada año. Amén. No tendríamos tantas circunstancias que están llegando a la humanidad. La degradación moral. La degradación moral. La aniquilación casi total del vínculo primordial que es la familia. La liquidación casi total del lien principal que es la familia. La familia es el núcleo principal de la sociedad. Y Satanás no ha venido atacando siempre allí y allí. Y Satanás es siempre en train de ataquer allí. Amén. Entonces. Alors. Satanás le dijo a Eva. Ayer a Eva. No mariréis. Vous ne mourrez point. Y Eva permitió. Que esa cizaña. Que cette imbécil fuera sebrada en su corazón. Miremos un momento por favor. En el libro del Genesis. Dans el libro de Genèse. Y dice la Biblia capítulo 3 versículo 4. Chapitulo 3 versículo 4. Capitulo 3 versículo 4. Chapitulo 3 versículo 4. Leamos por favor. Alors le serpent dit a la femme. Vous ne mourrez point. Oiga. Versículo 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu. Connaissant le bien et le mal. Mire lo que la Biblia dice. Satanás le dijo a la mujer. Satan a dit a la femme. No morireis. Vous ne mourrez point. Todo lo contrario. Tout au contraire. Le jour où vous en mangerez. Van a ser. Vous allez. Como. Etre. Comme Dieu. Van a ser como Dios. Vous serez comme Dieu. Eso dice el versículo 5. C'est que dit le versículo 5. Serán abiertos vuestros ojos. Vos dieux seront ouverts. Y seréis como Dios. Et vous serez comme Dieu. Sabiendo el bien. En connaissant le bien. De ahí surgen. De Satanás. Surgen. Muchas filosofías. Beaucoup de filosofías. Están fundamentales en esto. Elles sont fondées dans ça. En negar. La eficacité du royaume. En negar la obra de Jesucristo. De regar l'œuvre de Jesucristo. No moriréis. Vous ne mourrez point. Las filosofías que nos enseñan. Las filosofías que nos enseñan. Que no hay muerte. Que n'y a pas de mort. Sino que hay un cambio de vida. Mais qu'il y a un changement de vie. Y que se pasa de nivel a nivel. Y qu'on passe de niveau a nivel. Hasta llegar a un punto especial. Están negando. La eficacia. La eficacité. Del reino de Dios. Del royaume de Dios. Y están negando la obra. Que Jesucristo vino a hacer. Que Jesucristo vino a hacer. Mire hermanos y amigos. Este reino es tan importante. Ce royaume es tan importante. Que si nosotros. Que si nous. Pudiésemos. Saltarnos por nuestra propia cuenta. Nos sauver. Par notre propre compte. Jesús. Jesús. No tenía nada que hacer en la tierra. Si hubiese ahorrado el martirio. Y se serait épargné ce martir. No hubiese pasado por la crucifixión. No hubiese pasado por la humillación. No hubiese pasado por la humillación. Pero la Biblia dice. Que se hacía necesario. Que un cordero. Sin mancha. Sin mancha. Con una sangre limpia. Pura. Sin contaminación. Sin contaminación. Viniera a esta tierra. Y pagara el precio. Para que nosotros. Para que nosotros. Hoy tengamos libertad. Y podamos ver. Y entrar. Al reino. De los cielos. Amén. Amén. Y la serpiente le dijo. No. Ustedes no van a morir. Al contrario. Van a ser como Dios. Vous serez como Dios. Algunas religiones creen eso. Certaines religiones creen eso. Que nosotros llegaremos a ser como Dios. Que nosotros seramos como Dios. En todo el sentido de la palabra. 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 Eso no es así. Dios es supremo. Dios es supremo. Soberano. Soberano. Único. Unique. Absolute. Absolute. Eso es Dios. Eso es Dios. Bueno. Eso le dijo la serpiente. Es que el serpiente ha dicho. Miremos los resultados. Regardemos los resultados. Se cumplieron. Se son accomplidos. Vamos a mirarlos por la Biblia. Miremos. Regardemos. Ahí mismo. La même. Versículos 6. Verses 6. Y 7. Y 7. Dice. Leamos. La femme vit que l'arbre était bon. A manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Amén. Se les abrieron los ojos. Est-ce que les yeux se sont ouverts. Si. Que avait dicho Satanás. Qu'est-ce qu'avait dit Satanás. El día que ustedes coman de ese árbol. Ustedes se les van a abrir los ojos. Vos yeux vont s'ouvrir. Y van a ser como Dios. Et vous allez être comme Dieu. Y Eva se puso a contemplar l'arbolito. Y Eva a commencé a contemplar l'arbre. Como uno no está pagando nada por este reino. En train de rien payer por este reino. Este reino no cuesta. Alors ce reino ne coûte pas. Este reino cuesta. Mais ce reino coûte. Tanto. Que no hay dinero en el mundo. Que no hay riqueza en el mundo. Para pagar este reino. Y todo ese reino se quedó contemplando. Y alors Eva a commencé a contemplar. Y miraba ahí la fruta. Y regardé. Y comenzó a codiciarla. Y hizo un ejercicio. Con los ojos. Miró allá. Y se ve deliciosa. Es codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces dijo. ¿Lo cojo o no lo cojo? ¿Est-ce que yo lo mojo o no lo cojo? Yo lo cojo. Y le cojo. Y la prie. Y comió. Y la comió. Y cuando comió. Le dio a su marido. Y la donó a su marido. Yo no sé cómo llamaría a Adán. ¿Cómo lo llamaría? ¿Cherí? Je ne sé pas cómo le llamaría a Adán. ¿Cherí? Y le dio. Y le dio. Y Adán. Y Adán. Comió. A manger. Y sí, señor. Se les abrieron los ojos. Bien sûr que les yeux se sont ouverts. Sí, se les abrieron los ojos. Les yeux se sont ouverts. Pero para mal. Mais pour le mal. Para desgracia. Para la disgrâce. Para la tristeza. La Biblia dice. La Biblia dice. Que cuando comieron. Se abrieron sus ojos. Los yeux se sont verts. Y se dieron cuenta. Que estaban desnudos. Escuchen bien. Desnudos. Y entonces. ¿Qué hicieron? Ay. Cubramos nuestra desnudez. Cubramos nuestra nudité. Y comenzaron a tomar hojas de los árboles. Para cubrir su desnudez. Pour cubrir la nudité. Para cubrir la tristeza. Para cubrir el vacío. Para cubrir la vida. Entonces van a la ciencia. Entonces van a la sabiduría. A la sagesse. A todo lo que este mundo ofrece. A todo lo que este mundo ofrece. Pero siguen desnudos. Pero siguen desnudos. Y continuen a ser nus. Amén. Y es por eso. Y es por eso. Que Jesús acercó. Que Jesús a por un reino diferente. Un royaume différent. Hermanos. Frères et sœurs. Amigos. Amis. Esto no es de religión. Esto no es de religión. No viva este evangelio como una religión. Porque si lo vives como una religión. Estamos en el mismo mal de todo el mundo. El evangelio. Es la forma de vida verdadera. El Cristo Jesús. Que está fundamentada. Que es fundada. En un hecho poderoso. En un acto puissant. El dueño de este reino. El dueño de este evangelio. El dueño de este evangelio. El dueño de este evangelio. Murió. Fue sepultado. Y él ha été enseveli. Pero ahora ha resucitado. Y él es resucitado. Résucitó al tercer día. Y él vive para siempre. Y él ha vencido la muerte. Y él ha vaincu la muerte. No hay otro rey como este. Y él ha pas d'autre roi como este. Usted y yo podemos seguir entretenidos en este mundo. Continuemos a ser divertidos en este mundo. En este reino. Pero con respeto se lo digo. Este es un reino de miseria. Este reino de esta tierra. Es un reino que no tiene ninguna esperanza. No duerma. No duerma. Porque Satanás. Quiere sembrar cizaña. Livré. En su corazón. Su corazón es un buen terreno. La semilla es poderosa. Pero Satanás. Ha puesto. A alguien. Para que le entretengan la vida. Para que le robe esta salvación. Y el Señor que dijo. En esa parábola. Los siervos dijeron. Señor arranquemos entonces la cizaña. Señor arranquemos entonces la cizaña. Dijo no. La livré. No la vayas quitar. De la arracher poin. Porque quizás arranquen también la buena semilla. Porque quizás arranquen también la buena semilla. Porque quizás arranquen también la buena semilla. Déjenla ahí. Laissezla ahí. Porque ya pronto llega. Parce que bientôt arriverá un día. Un jour. Y va a llegar. Y va a llegar. Y va a llegar. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Después no diga que no le lo dije. Après no diga que no le lo dije. Va a llegar. Va a llegar. Y cuando llegue ese día. El dueño de este terreno. El dueño de este terreno. Que es la iglesia. Qui es la iglesia. El dueño de ella. El dueño de ella. Sabe claramente. Y sait claramente. Quién es quién. Qui es qui. Por sus frutos. Nos conoce. Y nos conoce. Y algunos se van a camuflar. Y certains van a camuflar. Sí. Van a llegar allá. A la hora. A la hora. ¿Y usted quién es? Y el señor va le dire. Mets-toi. Qui es-tu? Si esa canción. Yo la conozco. Y esta canción. Yo la conozco. Y el señor. En tu nombre. Hicimos milagros. En ton nom. Nos avons fait des miracles. Señor. Tu estuviste con nosotros. Allá comiendo. En train de manger. Nous avons mangé. Y el señor va a mirar. Le 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 señor va a mirar. No lo conozco. Je ne vous connais pas. No te acuerdas de mí. ¿No te rappelles tu pas de moi? Y mire cómo se toma la atribución. Señor. Y regarde el señor. En tu nombre. En ton nom. Hicimos milagros. En ton nom. En ton nom. Hicimos milagros. En ton nom. En ton nom. Nos avons jeté dehors des démons. No mencionan el bautismo. Y ne mentionan pas le bautisme. No sé por qué. Je ne sais pas por qué. ¿Y qué va a decir el señor? ¿Y qué es que va a decir el señor? Apartaos de mí. Éloignez-vous de mí. No os conozco. Je ne vous connais pas. No os conozco. Y mire lo que sigue y dice. Hacedores. Feseurs de maldad. De méchanceté. Se imagina uno de hijos corriendo. Papa. Imaginez-vous. En ton enfant père. Y ese señor le diga. Usted no es mi hijo. Que vergüenza. Quelle honte. Ah. No os conozco. Je ne vous connais pas. Hacedores. De maldad. Feseurs de méchanceté. Entonces mis hermanos. Alors frères et frères. ¿Qué nos enseña esa parabola del trigo y de la cizaña? Que les enseña. Cette parabola de l'ivraie et du bon grun. Que en este reino. Que dans ce roya. También debemos estar despiertos. Nous devons aussi être réveillés. Porque alguien nos quiere quitar la vestidura de santidad. Ces vêtements de sainteté. Para ponernos trajes de mendigos. Un vêtements de mendiant. Para ponernos a vivir en la indigencia. Pour nous faire vivre en tant que mendiant. Eso es lo que quiere Satanás. C'est ce que Satan veut. Pero ¿cómo le va a mostrar el engaño? Mais comment est-ce qu'il va a montrer la tromperie? De una manera agradable. De una façon agréable. ¿Vos crees que si Satan le hubiera mostrado la verdadera condición en la que ellos iban a quedar desnudos, misérables, lejos de la presencia de Dios? ¿Vos crees que Eva va a comer de ese fruto? ¿Vos crees que Eva va a comer de ese fruto? No. No. C'est por eso que él tiene que mostrar las cosas agradables. Agregables a la carne. Agregables a la chair. Agregables a los ojos. Agregables a los ojos. Repítelo. Dios, répète-le. ¿Qué es lo que me dijiste? ¿Qué es lo que me dijiste? Y Satan es en train de semer la librer. Y la cizaña se parece a la buena semilla. Y el librer se ressemble a los buenos grins. Entonces, no, pero ahí estamos bien. No, pero ahí estamos bien. ¿Por qué vamos a ir a los extremos? ¿Por qué vamos a ir a los extremos? Él no viene por hombres y mujeres que parezcan hijos de Dios. Él viene por sus hijos. Así es de que, hermanos, en este reino, la parábola del sembrador nos enseña que mientras sembramos, que tant que nous sembramos, nous allons trouver différents terrains. Pero que la conclusion es, Señor, yo soy un sembrador de tu palabra. Yo soy un sembrador de tu palabra. Y voy a sembrar con amor. Y voy a sembrar con amor. Aún donde la semilla no crezca, voy a sembrar con amor. No se ponga a juzgar la gente. Ne commencez pas a juzgar la gente. Se va ir a l'inferno porque no recibe la palabra. No, tú vas partir a l'enfer, porque no recibe la palabra. Ores por él. Prie por él. Aime-lo. Aime-lo. Y pide a clemencia al Señor. A clémencia al Señor. Tente piedad de él, toque a su corazón. Y que hoy, que no recibe la palabra, él tenga una oportunidad donde pueda morir su corazón. Y que tenga un corazón de carne, que sienta la presencia de Dios. Hermano, esto no es entretención aquí para pasar la buena. Se divertir ici para pasar un buen momento. L'évangile, c'est la cosa la plus grande, la plus extraordinaria. Moi, en tant que semeur, je continuerai a sembrar. Mais moi, como un terreno, donde la buena semilla fue sembrada, voy a estar despierto. Je vais être réveillé. Este mundo nos quiere entretener. Este mundo veut nos divertir. Hoy hablamos más por Facebook que con Dios. Aujourd'hui, on parle plus sur Facebook que con Dios. Yo tengo como 700 solicitudes ahorita de amistad. Moi, j'ai a peu près 700 demandes d'amis. Tengo que sacar tiempo para ver. Y que tengo que tomar el tiempo para ver eso. Hoy día, hay matrimonios que están llegando a su final que arriben a la fin por esas tecnologías. A cause de esas tecnologías, parfois. Mal manejadas. No son malas. No son malas. No son malas. Pero hay que saber las manejadas. Pero hay que saber las manejadas. Es como cuando uno tiene un cuchillo en casa. Es como cuando uno tiene un cuchillo a la vez. Es malo un cuchillo. Es mauvoim cuchillos. Es una bendición. Es una bendición. Se trata cuando la carne está dura. Es una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Pero los malos lo utilizan como una arma para hacer mal a otros. Hermanos, no nos duramos. oraciones de 30 segundos oraciones donde no hay reconocimiento donde no hay reconocimiento hay es el listado Señor mira mis necesidades alimento tu besoin de la nourritura des vêtements du trabajo todo le pedimos Señor tu prometiste que sería bendita nuestra tierra que sería bendita nuestra olla de preparar los alimentos que nuestra casserol será bendita eso se lo dijo a Israel a nosotros nos dice busquen primero el reino de Dios y lo demás 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 pero hay algunos predicando por ahí aleluya Señor yo vengo aquí por la casita que tu me prometiste por el carrito por la petite voiture por la platica por el dinero no hermanos eso no lo hace uno ni siquiera cuando habla con una persona cuando uno habla con una persona cuando uno habla con una persona y le va a pedir un favor y lo primero que da es un buen saludo la primera cosa que nos dones es una buena saludación te he estado pensando ah j'ai pensado a ti como está la familia todo bien y después de una larga charla de saber cómo está saber cómo va ah sí se me ha olvidado ah sí se me ha presentado algo urgente quisiera saber si tú me puedes prestar mil euros pero uno con el Señor va de frente uno se arrodilla Señor vengo aquí para decirte esto necesito esto 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 y si el Señor tuviera Facebook por ahí estaríamos mandando la petición nosotros estaríamos en train de lui envoyer la demanda claro algunos creen que el Señor tiene Facebook ay Señor gracias por tus bendiciones el carrito el Señor no tiene Facebook el Señor no tiene Facebook el tiene comunicación directa y es la oración es la oración es el estar aquí es être ici es reconocer su rey es reconocer su rey hermanos no nos durmamos mire no nos durmamos hermanos si quieres mire hablen conmigo me pastor por favor despierteme s'il te plait réveille-moi y yo lo veo hermanos yo me comprometto a despertar espiritualmente espiritualmente porque yo a medianoche si estoy turbiendo pero espiritualmente espiritualmente hermanos espiritualmente podemos pedir el Señor darnos la alarma espiritual hoy el Señor nos está dando una alarma no nos durmamos que hay un enemigo con cizaña y la está sembrando la quiere sembrar porque mientras dormía vino el enemigo y sembró la cizaña hermanos vamos a pedir al Señor por favor limpia nuestra vida purifique nuestra vida hoy quita la cizaña quita la de nuestro corazón quita la de nuestro corazón y que yo esté despierté que yo sois réveillé pero despertémonos nosotros les réveillons porque a veces queremos que Dios haga todo y Él no lo va a hacer y Él no lo va a hacer y Él ya lo hizo Él ya lo hizo Señor 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 mira si no es tu voluntad si es tu voluntad si es tu voluntad si es tu voluntad hagamos nosotros lo que nos corresponde vamos a estar de pie mi reino no es de aquí mi reino no es de esta tierra cierre sus ojos fermez vos yeux frères y sœurs el momento de despertarnos es un momento de nos réveiller la parabola del trigo y la cizaña nos enseña que no podemos dormir que no podemos dormir porque el reino puede ser arrebatado el satanás puede sembrar las islas y nosotros nos acostumbramos a venir a la iglesia pero debemos vivir en una plena comunicación con Dios levante su mano si quiere decirle Señor despiértame Señor hermano frères y sœurs amigo esto es sencillo mire los acontecimientos diarios las cosas que se pasen todos los días prende la televisión esta tarde allumez vuestra televisión cet après-midi mire las noticias escuche los acontecimientos escuche los acontecimientos pregunte demandez mire lo que están haciendo las naciones están buscando una solución que verdaderamente pueda ser la respuesta a esta sociedad que se consume hermanos y no la van a encontrar solo hasta que el ser humano abra su corazón y escuche el mensaje del reino mi reino no es de aquí mi reino es de arriba si mi reino fuera de aquí mis servidores pelearían por mí pero mi reino no es de aquí hay un reino extraordinario y es el reino de los cielos ahí es donde debemos estar ahí es donde debemos pelar pero Dios no te va a obligar Dios hoy te lo recuerda para que tú tomes una decisión porque Dios es todo un caballero Él es bien gentil Él te da el consejo pero no te obliga a seguir pero si quiere con amor eterno te ha amado y por eso te da hoy la invitación para que vengas a Jesús y reconozcas una vez más y pidas fuerza y pidas fuerza si alguien quiere venir yo quiero orar por alguien que necesite fuerza que entienda este reino que comprenda lo hermoso que es este reino y que voluntariamente me diga Jesús yo quiero Señor permanecer en este reino tu reino es inconmovil no es comida ni es bebida es justicia es goza es paz es libertad si alguien está oprimido por las cadenas del pecado aquí hay libertad en esta mañana este reino es libertad si alguien está oprimido por la soledad por el vacío aquí está es el que llena las vidas vamos a orar si alguien quiere venir yo quiero orar por alguien si alguien quiere venir yo quiero orar por alguien venga aquí como todos piensentos que el Señor yo necesito de ti yo necesito de tu ayuda levantemos nuestras manos al cielo démosle gracias Señor yo te doy gracias en esta mañana te agradezco Señor tu bondad tu misericordia gracias te doy Señor por este reino que tu viste gracias Señor oh Dios mío gracias Señor por tu hija gracias porque tú trajiste el reino para ella Señor gracias porque tú trajiste paz porque tú viniste a dar vida vida en abundancia llena la de tu santo espíritu en esta mañana por el poder de tu palabra Señor no hay reino más hermoso que tu reino no hay reino incomovible como el tuyo Señor tú eres el rey y el Señor de los señores gracias Señor oh Dios mío darnos un avivamiento espiritual que podamos despertar del sueño Señor porque Satanás aprovecha la oportunidad para sembrar la cizaña pero en esta mañana Señor nos levantamos por el poder y la autoridad de tu palabra Señor oh Dios eterno tú nos has acercado el reino grandes y maravillosas grandes y maravillosas son tus obras Señor gracias Señor oh Aleluya gracias Señor gracias Señor oh Señor gracias gracias Señor Aleluya oh Gloria gracias Señor gracias Señor por tu reino oh gracias Señor oh Aleluya Amén Gloria a Dios gracias Señor por tu reino gracias Señor por tu reino Rebatir Aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios le bendecir oh 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 rebatir ta foie Amén Gloria a Dios vamos a darle vamos a darle gracias a Dios por su palabra por su palabra recibámosla recibámosla vivámosla vivámosla no vamos a dormir espiritualmente vamos a ser conscientes que los últimos tiempos que estamos viviendo son peligrosos son peligrosos nosotros espiritualmente debiéramos estar en alerta roja también como esta Francia como la Francia abril los ojos a todo lo que llega a nuestro todo lo que el mundo nos quiere todas las pasiones que el mundo nos quiere todas las pensamientos que nos llegan abre-lo y revise-lo dice no entra en el nombre de Jesús no entra, se va y lo que venga de Dios bienvenido Señor es tu gracia es tu gracia Señor entra entre a mi corazón en mi vida y dame una verdadera transformación no te vienes a una iglesia no te vienes a cantar unas canciones no te vienes a cantar unas canciones no te vienes a cantar unas canciones no te vienes a cantar en el alma y sentir la presencia de Dios todos los días Señor todos los días Señor esto es más que emociones démosle gracias a Dios remercions al Señor porque el Señor tiene bendiciones materiales también porque Él sabe que nos da hambre porque Él sabe que nos da hambre Él sabe que nos comemos hasta 5 veces a día y Él nos da Él sabe que nos vestimos son bendiciones materielles pero eso para Dios son añadidas lo grande es el reino pero esta semana nos va a bendecir levante sus manos y reciba la bendición que viene de Dios y al Señor te doy gracias porque esta semana tú tienes preparadas grandes bendiciones para nosotros gracias Señor por todos nuestros hermanos y amigos en esta mañana bendícelos bendícelos grandemente esta semana en sus necesidades espirituales en sus necesidades emocionales en sus necesidades materiales bendícelos bendice su hogar bendice la mesa con los alimentos bendícelos con el techo con el vestido Señor con todas las bendiciones materiales también bendice sus familias bendice sus trabajos bendice sus vecinos bendícelos con sus amigos aún sus enemigos gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor oh aleluya clamole Señor oh merci monroa merci puta benedición oh tuvegón Señor merci mon Dios merci monroa aleluya amen gloire al Señor mes frères et sœurs que le Seigneur vous venisse bonne semaine amen bonne semaine pour tous amen c'est en you ta victoire amen amen asegúl suscríbete oh m m sure m o m m m m m m ¡Gracias!